El martes a última hora, serían alrededor de las 20 o 30 horas aproximadamente, tuvieron dos o tres llamados insistentes al comando radioeléctrico de vecinos de Progreso de Inmediaciones de la Plaza, que nos decía que un grupo de jóvenes tenían un altercado y se escuchaban algunas detonaciones de armar fuego. Esta información se irradió a los móviles del comando y también estaba trabajando cerca del lugar gente de la brigada nuestra. Haciendo las investigaciones y también colaborando con la prevención. Entonces, en estas circunstancias, el móvil de la brigada fue el primero que llega allí al lugar, se estaciona sobre calle San José y el disturbio, bueno, le dan la voz de alto, se identifican como policías y inmediatamente, casi al instante, está llegando también un móvil identificable con personal del comando. Y, bueno, medio que la batadora se dirige hacia los policías, la agresión, algunos se arrojan piedras, algunos objetos contundentes hacia el móvil policial y también hacia la humanidad de los efectivos policiales, impactando dos de ellos, un ladrillazo en el pie, otro en el brazo. Finalmente, esto se demora ahí, antes de entrar a su casa a un menor de edad de 17 años, de una familia que tiene algunos antecedentes con intervenciones de la policía, con el secuestro de algún vehículo, con algunas otras causas. Y, bueno, finalmente con el padre se logra que él entregue el arma que el menor arrojó hacia dentro del domicilio. Se trata de un arma muy sofisticada, es una Pietro Beretta de calibre 10 milímetros, que es más sofisticada que la que usa policía. Es un arma de guerra, de mucho poder lesivo, que andaba este menor haciendo disparos en el centro de la plaza hacia otro grupo de jóvenes. De algunas versiones que levantamos allí, los otros jóvenes también estaban armados, también habría por ahí, alguna persona habría visto una tumbera. Pero, bueno, la causa está siguiendo, porque ese lugar se demoró al menor, se demoró también a dos mayores vecinos que participaban de la trifulca, porque, bueno, se tornaron todos hostiles hacia la intervención policial, especialmente los familiares, ¿no? No quería que se llevaran estas personas. Pero, bueno, no fuimos nosotros que pusimos esa arma, esa envergadura en manos del menor. Bueno, seguramente los padres se replantearán esto de decir por qué mi hijo de 17 años andaba con esa arma de ese calibre haciendo disparos en la plaza, poniendo riesgo a toda la vecindad. Finalmente, también la doctora Macaya, que estaba la fiscal de turno, estuvo presente en el lugar, secuestramos algunas vainas en el centro de la plaza, certificando esta situación que la balacera existió y que el cargador de la pistola casi había sido, le quedaba un solo proyectil, le quedaba en recámara. O sea que todo lo que tenía lo había gastado. Esto finaliza con la demora de tres personas, como yo te decía, dos mayores y un menor, y el secuestro de esta arma tan importante por el calibre que es, ¿no? En otro orden de cosas, ayer a la tarde, después del mediodía, en Juan Bosco y Salta tuvimos un accidente considerable, porque una pick-up, en circunstancia que circulaba una pick-up, una señora conduciendo, colisionó con unos jóvenes que iban en un ciclomotor, consecuencia del hecho, los dos jóvenes sufrieron lesiones de bastante consideración, uno tiene una lesión en la cadera, en la pelvis, fractura de pelvis, y el otro tiene fractura de tibia y peroné, y múltiples desconexiones en todo el cuerpo, el rostro, porque se ve que, en consecuencia del impacto, derraparon sobre el pavimento, y al no llevar el casco, lo que se gastó contra el pavimento fue su cara, aparte de la frente, el rostro, bastante dañado. ¿Estas personas se fueron trasladadas a Neuquén? Sí, 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 ayer, después de ser inmediatamente asistidas, se trasladaron hasta el hospital, y por la gravedad de las lesiones que tenían, y necesitaban una intervención más compleja, fueron trasladadas hasta Neuquén Capital. El informe que tenemos hoy es que, que no reviste riesgo de vida si tienen lesiones de gravedad. ¿Se pudo constatar la documentación de los vehículos? Sí, sí, este procedimiento lo hizo la gente de tránsito, y como de práctica se realizan todas las diligencias que hay que hacer, que aconseja la metodología en este tipo de intervenciones, los menores no les llevaban nada, ni casco, ni documentación personal, ni documentación de la moto, así que, amén de las lesiones que sufrieron lamentablemente, igualmente se le dieron un expediente contravencional por no circular en regla. ¿Alguno te lo ha dicho de relevancia, comisario? Sí, mirá, te puedo comentar que el lunes a la mañana, serían aproximadamente las 3 y media de la mañana, ahí en calle Rivadavia, Rivadavia 860, una pareja, un matrimonio, pide la intervención policial porque un vecino los habría heredido. Inmediatamente concurro un móvil que estaba cerca, y sí, había el dueño de casa, tenía un corte sobre la ceja, producto de un refería que el vecino le había pegado un culatazo con un arma de fuego. Esto era todo simultáneo, el vecino estaba ahí al frente de su vivienda, así que, bueno, el personal lo demoró, y tenía entre sus pertenencias un robador del calibre 22 que le fue secuestrado, y fue demorado y se le inició la causa por lesiones, y estamos investigando el tema del arma, según refiere la víctima, quien resultó lesionado en este caso, él escucha el arribo de su vecino, porque estaba abriendo el portón de la vivienda, y se ve que tenían una deuda, un problema de dinero de vieja data, y le fue a reclamar allí, allí esa persona se ofuscó y del baúl de su vehículo sacó el arma y lo agredió. Por suerte, se trató nada más que de un golpe, un culatazo y no de un disparo. También a las 6 de la mañana del barrio Progreso, en calle Esteves, una vecina muy asustada, vía telefónica, solicita la presencia policial en atención que había un joven que estaba arrojando piedras hacia su vivienda. Concurrió el móvil policial que estaba de la cuadrícula y logró demorarlo, se trataba de un joven mayor de edad, que había sido su yerno, sobre el cual pesaba una restricción de acercamientos a ese domicilio. Y bueno, entonces esta persona fue demorada por el daño y por la desobediencia judicial violó la restricción de acercamientos al domicilio del cual habría sido en algún momento a su pareja. También el lunes tuvieron un hecho luctuoso. En la mañana, sería en las 6 y media de la mañana, cuando un vecino de ahí del barrio Otaño avisa que encontró a su sobrino colgado dentro de su vivienda, se certificó toda esta situación, incluso se hizo autopsia a pedido de la Fiscalía y de la misma arrojó que el deceso del joven fue producto del ahorcamiento y no había ningún otro signo de violencia ni participación de un tercero. Esto sería lo que tenemos más destacado hasta la fecha, lo que va desde el lunes hasta hoy. Comisario, usted se hacía referencia justamente al tema de todos los allanamientos que se han realizado y las armas que se han secuestrado, pero ha habido estas últimas semanas como una proliferación de armas de fuego, o sea, de hechos de armas de fuego. ¿Ustedes siguen con la metodología de seguir incautando este tipo de elementos? Sí, sí, justamente lo comentaba yo a sus colegas hoy más temprano, estamos sacándolas, yo estimo que ya estamos entre 40 y 50 armas secuestradas, lo que va del año, y esta última semana, lo que va de la semana, hemos tenido varios procedimientos infragantes, infragantes cuando los agarramos, digamos, con las manos en la masa, están cometiendo el hecho al momento de cometer o inmediatamente que se comete, y generalmente los hechos acá son con armas y por suerte lo hemos logrado secuestrar. Si bien el hecho que les mencionaba anteriormente fue un hecho muy grave y en el barrio de Progreso de la Plaza, el menor que tenía es parcialmente imputable, pero por suerte logramos el secuestro de un arma que salió de circulación que tiene un poder de residuo bastante consideración. ¿Sorprende la calidad de las armas? Porque antes era más común ver armas de fabricación casera o pumberas y en estos últimos tiempos se han visto más armas de guerra o de grueso calibre. Es un mix, generalmente la actividad delictiva se intenta proveer de algún, que para ellos sería su herramienta de trabajo, si no es un arma comprada en el mercado negro, es un arma de fabricación casera tipo tumbera, tenemos varias también secuestradas así, pero bueno, estamos constantemente alerta ante este tipo de situaciones, incluso puedo mencionar de anoche a las 2 y media de la mañana del barrio Taño llamaban porque habían escuchado a los vecinos un disturbio, una pelea, unas corridas con algunos disparos y el personal acudió rápidamente, obviamente con refuerzo y con las precauciones que hay que ir porque en este lugar es donde acudimos asiduamente. Ocurren estas situaciones de algunas agresiones entre jóvenes con armas. Allí se demoró a 3 personas, se mostraron reticentes a la identificación y a la intervención policial, no surgió ningún secuestro, pero bueno, la situación se calmó porque fueron demorados y alojados en la Comisaría Sexta.